Verga, what the fuck, ok, que hermosa forma de empezar el video, que onda chicos, como están, verga, que duelo en el juego, joder, me acaba de reventar los oídos, joder, que onda chicos, como están, hoy vamos a seguir con el Resident Evil 4, este, nos quedamos aquí, pasamos una, una cabaña, una especie de cabaña, ahorita íbamos a entrar, ahorita íbamos a entrar a una parte, aquí tenemos al buenero, ya hablamos con él, vamos a cambiar nuestras armas, y vamos a entrar por acá, así que vamos a ver, vamos a hacer al azar, de todos modos vamos a hacer las dos, pero vamos a ver, Ahorita preparé un flan, preparé un flan, y ala Dios, está delicioso, No es para mí, o sea, nada más probé hasta cierto punto como la cubierta para ver si se quedó bien, la parte de abajo, se le corta un pedacito liso, pero, ay, está jugosísimo, está delicioso, Yo lo suelo hacer con cajeta, la verdad, no tengo ni puta idea cómo hacerlo con caramelo, la verdad, hacer caramelo creo que es una cosa que... Que siempre me ha dado mucho, mucho miedo Que siempre me ha dado mucho, mucho miedo, porque he visto videos de gente... O sea, güey, o sea, el comandante mayor de Big Mom, bueno, el segundo comandante, pero espero, o sea, su poder es caramelo, güey, o sea, y te derrite un caramelo en la jeta, güey, o sea... Que no se... Ok, agarramos izquierda, se supone que hay un tesoro encadenado, verga... Ok, empezamos con las motosierras Ok, ven Wow Ok, sí, pero ahí ella se queda acá ¡Oh! ¡KABOOM! Siempre estuvo en los planes Ah, verga Ok, ok, ¿tengo granadas? Tengo granadas de algo, verga, solo es perfecto Ok, vamos a usar la metralleta Corre, 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 por el... Verga Ok No voy a subir aquí todavía Porque acá hay unas hijas de su puta madre Verga, no tengo Ok, esto va a acabar mal Tengo un don para desconectar el cúter Toma Toma Dale, acércate Por favor, dame planta No tengo planta El nalgas ¿Qué onda, Jenshi? ¿Cómo estás? Me estoy muriendo Tan rápido como el silencio No lo entiendo Sé que me voy a morir ¡Hey! La verdad Sin importar lo que pase Ni de chiste Me voy a ir para abajo Listo Amándote, pero todo bien Gracias, Jenshi Jenshi, mucho pitiocho Ven, perrito, perrito Patada, ninja ¡Viva! 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 ¡Muérete! ¡Ay, gracias! ¡Sigue caminando! ¡Mampey! ¡Mampey! Ok, aquí me va a cargar Me va a cargar la chingada ¡Mampey! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Uy! ¡Eletra es buena idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Sopla! ¡Suscríbete al canal! ¡Patada, ninja! ¡Muerta! ¡Denme cosas! ¡Tu mamá es un cerdo! ¡Ah, hay los huevos! Tarpizel, ¿qué hace hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos jugando a Resident Evil 4. Estamos en la parte de los dos caminos, donde de un lado tengo que jugar. Tengo un gigante y del otro lado tengo, pues, a un chingo de aldeanos. ¡Muere! 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 ¡Gracias! ¡Pasen todos los huevos! ¡Efectivamente, mi querido amigo! Ok. Al chile hazle que se quede ahí, güey, o sea, al chile. ¡Patada ninja! ¡Al piso! No hubiera sido el gigante. ¡Voy a ir a los dos! Voy a hacer los dos, así que... Tienes fuego, ¿por qué? ¡Hola manzanita! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Shari? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Puta vieja! ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! Ya me oh, chile! Ya meポ погillas. Ahora, la siguiente estrategia es fácil. ¡Huír! ¡Sobrevivir! La vida es como las lentejas con las tomas o las dejas, ¡que no lo puedes hacer! ¡No! ¿Cómo lo voy a empezar a tirar rápido metales aquí ya se va a quedar las dos mujeres que... ¡No! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, sí! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho... ¿Estás loca? O sea, la forma en la que la estoy matando es una forma completamente rata, lo sé. ¡Ya! Sería el momento perfecto como para que me salieran las hijas de la chingada. Ok. ¿Ese era el tesoro, por cierto? ¿Qué? ¿Qué? O sea, sé que por acá me puedo ir más adelante y voy a encontrar otra cosa. O sea, pero es momento de ir con el gigante. Después regreso por esta. Así ya voy a tener las dos llaves. O sea, ya no me lo hice. Ah$%&&&$%&%&& Como... Appol last. V Suppressión. Bien. Esta es mi lutó. Ah$%&&$%&iz. Es una r demo. El señor Del señor Ronald McDonald ¿Por qué Ronald McDonald? Uff Que este va a estar sabroso, eh Es que también tú eres estúpida Es que también tú eres estúpida Ashley, es que eres más pendeja Que el pan integral O sea, te quedas señalando Como buena verga Mira, eso, podemos ocupar eso Sí, ya lo sé, ya sé que lo podemos ocupar Sí, pero mira Podemos ocupar eso Quique Scarlet, bienvenido Sí, sí, sí Ya, ya, ya sé Ya sé, muévete ¿Ya vienes? ¿Ves? ¡Por tus mamadas! ¡Por tus mamadas! ¡Para colo me equivoqué de palanca Era la otra Por tus mamadas, Ashley ¡Por tus mamadas! ¿Sabes qué? Lo voy a enfrentar a las malas Tú sígueme y no te pasará nada ¿Va? Ok Por los huevos Joder Estoy a uno de comprar el lanzacohetes Ok Hay un secreto con esta chingadera Y es que se mata de un golpe O sea, se puede matar de un golpe Pero no ocupas un lanzacohetes Y digamos que es como que la forma trampa de pasarlo O sea, bueno O sea, no es trampa O sea, realmente no es trampa Pero pues es la forma fácil No es la forma ¡Papá! ¡Apá! ¡Apá! Ashley, ven y corren La verdad lo sentí muy cerca ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo es lo que lleva el diablo? Ok Ok Ok, no solo eso Solamente le dimos un arma Oh Ok Ok Esta es la próxima Así Aslee Corre como alma que lleva el diablo por favor trabajo pásale por los huevos y ah 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 es ¡Vámonos! Todo el trabajo es irlo matando De poquito en poquito Al chile no hay prisa No, no estoy haciendo trampa O sea, realmente ahorita no estoy haciendo trampa Estoy haciendo la forma legal No la forma más masculina de hacerlo Pero la forma legal O sea, voy a intentar matarlo Voy a intentar realmente matarlo, pero con mis armas O sea, si me agarra la pendejo Me agarra a mí, valió madre Aparte de trampa gay No es trampa Es gay Solamente gay ¡Corre! ¡Bien! ¡A la verga! ¡Por fin! ¡Por fin! Y esta es la primera de muchos Porque la chingadera esta aguanta un chingo de golpes A ver, aguanta Te voy a dar vida No tengo vida Bueno, te chingas y te aguantas ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! huye 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 no not down okay soaged i por cierto tenemos una mascota del canal este flipper hacemos una trampa dijo que sí lo compraré en caso de emergencias tengo algunas cosas raras que están vendiendo ¿estas vendiendo? ¿estas vendiendo? ¿estas vendiendo? ¿cuánto me falta? ¿qué vas a vender? ¿qué vas a vender? Venga, volver a cualquier momento. Ok, vamos a tratarlo hacer de nuevo de la forma legal ¡Leon! ¡Leon! ¡Vámonos! Listo, tenemos todo el paradigma completo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Vámonos! 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 La Bazuca Bienvenido, bienvenido Tengo algo raro, raro, raro ¿Qué estás vendiendo? ¿Vamos a vender esta chinga? ¿Eso es el viejo stranger? ¿Eso es el viejo stranger? ¿Eso es el viejo stranger? Gracias Voy a pasar mis refrescos de este pinche lato Sí ¡No puedo todavía comprarla! ¡Joder! La vida es tan injusta ¿Por qué otro lado por el culo? ¡No! Pues del otro lado de la... No voy a vender estas cosas Porque sé que es lo que me va a servir Para recuperar después Así que... ¿Eso es el viejo stranger? ¿Eso es el viejo stranger? ¡Ni pedo! ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Lo bueno es que esta no la tenía mejorada ¡Héroe extranjero! ¡Esa sí que es una pistola! Eh, señor Está agarrándome mi pene ¡Sí, lo sé! Ok De todos modos hay que ganar suficiente tiempo Para llegar hasta el final ¿Por qué? Porque necesito que rompa todo Para que pueda reclamar todo lo que hay aquí ¡Boo! ¿Quién dejó salir al niño feo del Teletón? ¡Vámonos! Ah, sí, no, no, mire Se te va a pegar lo retrasado Es como cuando ven vos La película de Lightyear Te vuelves homosexual Inmediatamente después de verla Todo el mundo lo sabe ¡Vámonos! Ahora solo seré paciente Aparece cuando quieras Hijo de la gran puta ¡Es el modo fácil! ¡Es el modo fácil! Ahora busquemos el tesoro. Y río, y río tan lejos. Y si mi móvil te iré... ¡Balas de rifle! Ahora, ¿dónde estaba esta chingadra? ¿Dónde están las sonrisas? Esos niños mimados, ¿dónde están? Esas ganas de follar con enanos, ¿dónde están? O sea, no sé para qué están esas cosas si realmente no puedo acceder a ellas. ¿Dónde está el tesoro? Ah, aquí. Tengo un rifle. ¿Será que está del otro lado? Es una canción vieja de lo que estaba cantando. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Bien! Ahora ya podemos combinar esta chingadra. Con este me falta una y una del otro. Ahora vamos del otro lado. ¡Bien! 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 Ahí está. Ahora, ábreme del otro lado. Que debía abrir la puerta, de todos modos, ahora que lo pienso. No sé por qué se escucha la música de batalla, si ya según yo maté todo, pero... Que debía abrir la puerta, de todos modos. Que debía abrir la puerta, de todos modos. ¡Suscríbete al canal! ¡Pastada niña! Ahí está. No, pero no es aquí. ¿Dónde está el tesoro? Ah, ok. Tengo que entrar de a huevo. ¡Ven, perrito! ¡Ven, perrito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven, hay una escalera ahí! ¡Ven, perrito! ¡Ven, perrito! ¡Ven, perrito! ¡Adiós! 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 y muerto. Gracias. Eso mucho es un show más. ¿Por qué? ¿Sabes? Te vas a quedar aquí. Te vas a quedar aquí y vienes cuando te hable, ¿va? ¡Buen perrito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la madre! ¡Ok! 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 ¡A la madre! ¿Qué notas de balas de esta? ¿Le quedaba una? ¡Listo! ¡Eh, perrito! Ahorita voy por ti, ahorita voy por ti. ¿De dónde vas, Leon? ¿De dónde vas, Leon? ¡Eh! 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 Ok, ahora busquemos el tesoro escondido en esta parte. Aquí. Ok, ahora busquemos el tesoro escondido en esta parte. Ok, ahora busquemos el tesoro escondido en esta parte. No mames. A ver, vamos a checar bien. ¿Cómo llego a esta parte? Si se apurara más el mapa podría checar. Ok. No sé si es por aquí. ¡Ah! Listo. Uy, con esto voy a recuperar mis armas. Ok. 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 Vamos a recorrer todo por acá Y después salimos por el otro lado Porque pues aquí ya no tenemos nada más Y... Hay que sacarle provecho a... Pues no desperdiciar el tener dos llaves O sea, tenemos dos llaves Puedo encontrar algo en Yakuza 0 que me ha dejado muy WTF ¿Qué encontraste? Eventualmente tengo pensado jugar Yakuza 0 Pero va a pasar un buen rato largo O sea, primero tengo que grabar el Yakuza 1 Ahorita por ejemplo estoy Estoy ya emocionado de que voy a empezar una nueva serie De poco tiempo Que es una serie de Pokémon Un Nuzlocke Espero que no dure un solo capítulo Como la primera vez que intenté un Minecraft Survivor Si pasa Si muero en el primer capítulo Si pasa Este... Lo que voy a hacer es... Rehacerla Después de otras series Si, ya sé Ya sé Tengo pensado terminar primero Yakuza 7 De hecho me sorprende el hecho de que ya estoy a nada de terminar Hollow Knight O bueno, eso creo O sea, igual todavía falta un chingo Pero... Según yo ya no falta tanto Ahorita que ya conseguí la corona del rey Esa es la serie que más me sorprende Que ya le falte tan poco La verdad no sé Qué jefes más me faltan aquí Ya de aquí la verdad no sé Qué me falta hacer Sé que todavía falta un buen largo tramo Para llegar a Undertaker Pero... Pues vamos a seguir avanzando O sea, creo que jefes, jefes, jefes Como tal Ya no me falta ninguno Creo Ah, no, sí Me falta encontrar el laberinto ¿Me pareces en este nivel O es en el siguiente? No, creo que es en el siguiente Ya Para no desperdiciar llaves Listo Realmente el camino del gigante Es muchísimo más corto Y puedes entrar sin pelear Oh, ya no falta tanto Ya no falta tanto Faltan dos cosas Encontré en una tienda de no Porque a la vez Puedes ver chicas en ropa interior Ok Entonces es normal Y tuyo yo Pues eso tiene que Tiene que mostrarte Lo que Lo que van a vender Creo A ver, ahí está Defensa final del pueblo Evidentemente subestimado De la gente americana Bueno, aún está vivo Creí que podíamos esperar Hasta que el huevo Oclusionara en su cuerpo Pero a este paso Habrá destruido el pueblo Entero para entonces Pero bueno está De esta pega Deberemos cambiar Nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la casa de Luis Y acorraremos A los dos americanos En la caballa En la que se torturan A los traidores Justo al pasar El punto En el que deja El tariférico Es un lugar perfecto Para tener una boscada Si todo lo demás Fue allá Tendrán que verselas conmigo Para cruzar la última puerta De la salida Esa puerta Solo por abrirse Ante mi presencia Ok Vamos a conseguir Armas Del buhonero A recuperar mi arma Bienvenido 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 Tengo una selección ¿Qué onda extranjero? 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 Me falta algún tesoro Sí, el que está pasando este telefónico Que es el que termina la jarra Ok, combinemos No, espera, qué tonto Le quería comprar el arma Oye, carnal Olvidé comprarte, perdón Y la culata Y dame eso también Listo ¡Vámonos! Recarguemos todo lo recargable Creo que hoy nos enfrentamos al Undertaker ¿Qué es lo que sí te va a gustar con las escuelas? Ok Esta es la puerta que no puedo abrir Así que vayamos primero al teleférico Hemos llegado a la ciudad de Puebla Hemos caminado desde Guadalajara hasta Puebla Subirse al teleférico ¡Adiós! ¡Oye, hijo de la! ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¡Adiós! Sí, yo vengo aquí a que me pule Ay, ok Ok Ok, dame algo, por favor No me refería a eso Ok Ok, entonces vamos para abajo Oh no, ya recordé que falta Oh no, ya recordé que falta Ok, todavía no toco Undertaker Oh no, ya recordé que falta Bienvenido ¿Qué es tu hijo? ¿Qué es tu hijo? Voy a guardar Por cualquier cosa Por cualquier cosa Joder Gracias No lo voy a ocupar Creo que falta un jefe que da un chingo de culo ¿Qué es tu hijo? ¿Qué? Que la sangre se siente Toca el Undertaker Toca el Undertaker Si, todo indica que toca el Undertaker Oh no Me siento listo chicos Necesito que me des ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? De estos ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? No No Es que no estoy seguro Si es en esto o es el siguiente Ok Si es este Ya valió verga Si Ya valió verga Ok chicos Batalla contra el jefe De este nivel Vamos a enfrentarnos al Undertaker No 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 Ok Toma Es en un inferno match Hasta el X Oh no, el Undertaker está desnudo Espera, ¿qué? Me voy Reglas del juego Siempre que toque un jefe Lo primero Es conseguir todo lo que tengamos alrededor Si, no Adiós Adiós O sea, esta versión no es tan difícil realmente Uff Ok, vamos a... Buen plan, buen plan, buen plan Me gusta ese plan Me gusta ese plan Corre, corre, corre Oof Oof Toma Toma Oof Ok Ok, vida tirado Vida, 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 Pente Ay, no lo vi Corre, corre, corre por el bulevar Ok, todavía tengo vida media y una vida completa Déjame en paz Vida Con la media me da Oh Oh Ok, yo pensé que Ok Para ser sincero, pensé que iba a costar más trabajo He acabado con la racha Sí, pero aguacho Me quedo con el varo Vámonos Pues, más o menos Me mató como tres veces ¿Cómo es que mató si sigues vivo? Eh, eh, eh Es parte de un videojuego Tú tienes que entender ¿Qué es un videojuego? Olvídalo O sea, creo que lo mejor es que Puedo vender esta que son de tres plantas La puedo vender y comprar Comprar un Sprite Que cura exactamente lo mismo Pero mantengo Recupero dinero Ahora escapemos del pueblo Tengo una selección Buenas cosas en la venta ¿Qué estás vendiendo? Ah, lo compraré en un precio Algo Ok Gracias Ah Ah Sí, te compro Un Sprite Porque sí me hace falta recuperar vida Pero ganó cinco mil Esto es bueno porque Todo está indicando A que ya vamos a pasar A la siguiente fase No puedo creer que le haya ganado Tan fácil al Undertaker Como tal O sea, al alcalde Normalmente sí me cuesta más trabajo Esta vez no me va a poner a pelear con nadie ¡Perfecto! ¡Gracias! Espera, ¿tú no estabas abajo? No, no, no Ese es mi hermano Kemelo Este... Ricardo Siempre pensé que te llamabas Bonero No me llamo Bonero Él se llama Ricardo Pero se dedica a lo mismo que yo Y es el monero O sea Y es ¡Qué asco! Guacala 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 Ok 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 Ahí, déjalo Me catojo Por favor, ya Cuéntalo De hecho Joder Uno menos Dos menos Y tres menos Si no me falla la memoria Tengo que enfrentarme Así que Así que Mip, mip Listo Vámonos Vámonos Si no volteo No cuenta Ok Vámonos Y... mi nivel creo que prefiero mil veces guardar las malas para el siguiente nivel el otro lado del puente si te encontré obvio estoy aquí enfrente encágate tú aquella lista cogelo mató a todas las mujeres quedamos puros hombres ok chicos ya creo que es un muy buen momento para dejarlo hemos acabado con la rancha del undertaker este así que creo que es un buen momento para dejarlo ya que estamos a punto de empezar al siguiente nivel que es el castillo así que vamos a dejarlo por aquí chicos los quiero un chingo nos vemos bye de hecho cuantos somos y Gracias por ver el video.